muy buenas amigos culés qué tal estamos barcelona 4 osasuna 0 hoy sí que hemos visto un barça que ha peleado en el campo y sobre todo hemos visto intensidad el barça muy superior gran partido de usman dembélé también de farán y sobre todo de ricky putz que la verdad es que es que me ha sorprendido la entró con muchas ganas y para mí el chaval pues merece jugar un poquito más atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el partido del barça contra los asuna xavi en el vestuario con toda la plantilla del barcelona atención han hecho una conjura ganar el jueves al galatasaray pero sobre todo ganar en el próximo clásico el domingo y aplastar a real madrid sinceramente pienso que si jugamos de la manera que hemos jugado hoy este equipo es capaz no solamente de ganar en estambul sino también en el santiago bernabéu esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo